La captación de nuevos clientes, si tienen cara de pánico, probablemente no me caen. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Hola, no sé. Bueno, vamos a ver. ¿Qué cree que no es? ¿Qué cree? ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que robar cámara ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, no.